Así como soy yo soy Así como soy yo soy Tú sabes que nunca soy altanero Ya sé que me quieres tú Tú sabes que te amo yo Lo demás es lo de menos Ando en palenque si me hablo de tú Con la misma muerte No temo a quien diga que no he de verte Tú sabes que nunca lo han de lograr Yo soy sincero Tú sabes cariño cuánto te quiero Yo soy un derecho Y aquí en mi pecho La reina eres tú nomás Así como soy yo soy Ni poco ni mucho ni hecho mentiras Así como soy yo soy Y vengo a buscar tu amor Mientras Dios me lo permita Así como soy yo soy Tú sabes que nunca soy altanero Ya sé que me quieres tú Tú sabes que te amo yo Lo demás es lo de menos Ando en palenque si me hablo de tú Con la misma muerte No temo a quien diga que no he de verte Tú sabes que no he de verte Tú sabes que nunca lo han de lograr